Encontestos a correr Ella no cumplirá No, no voy a ahogarme Voy a seguirme No, no voy a ahogarme No, no voy a ahogarme No, no voy a ahogarme Querés llorar Encontré la forma Te lleva a esta mitad Voy a quedarme durmiendo para acá No es callarte No es que no te va No es que no te va Quiero saber No es que no te va No es que no te va ¿Te amo o no? No es que no te va Quiero saber No es que no te va No es que no te va Quiero saber Quiero saber Como las mientras te va No es que no te va No hay 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 que no te va Gracias.